. Largaron el premio, gracias amiga, primer turno. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 2, júbilo Sam, saca pequeñas ventajas sobre el 3, Nia Spring, abierto, carga el 8, hat volado, recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 2, júbilo Sam, dos cuerpos de ventaja sobre el 4, infinito In. Al pescueso lo viene haciendo el 8, hat volado, un cuerpo se viene desempeñando el 11, Vintage Island. Quinto por dentro, corre el número 3, Nia Spring, más abierto lo viene haciendo el 6, Y1. Pasan por la señal de los 800 metros. Siempre con el 2, júbilo Sam, en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 8, hat volado, los competidores van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 2, júbilo Sam, en la vanguardia, intenta la disparada, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 8, hat volado, más abierto, carga el 11, Vintage Island. Desde el fondo lo viene haciendo el 5, Dan Slough. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, siempre con el 2, júbilo Sam como puntero. Acciona con ventaja sobre el 11, Vintage Island. En larga tropezada va resueltamente, busca la vanguardia el número 3, Nia Spring. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, con el número 2, júbilo Sam, en la vanguardia, abierta tropece el 11, más abierto, cara el 3, pocos metros para el disco, abierto, pasa de largo el 3, Nia Spring. Saca ventaja sobre el 11, Vintage Island. Tercero el 2, júbilo Sam, y cruzó el disco. Saca ventaja sobre el 11, Nia Spring. Así esNA, que va decir que el 14, Nia Spring. Gracias.